Cuando las penas Invade mi existir Si la tristeza llega a mí Al sufrir mi alma Siento una voz que me habla Calma entonces Si es que las dudas Me impiden poder ver Cuando mis lágrimas Al caer Sin cesar me ahogan Ni nadie calma La soledad de mi corazón Ella está conmigo Acariciándome Llenando de paz mi alma Su amor envuelve mi ser Llenándome María Rayo de amor Luz del sol María Madre de Dios Llenas mi corazón La niña tierna Que el Padre prefirió Madre La madre eterna Que Jesús Nos legó siempre Ella va junto a mí Guiando mis pasos Hacia el Señor Reina de mi vida Llama del corazón Señora de la esperanza Tus ojos Fielos de amor Me hacen cantarte María Radio de amor Luz del sol María Madre de Dios Llenas mi corazón Reina de mi vida Llenas mi corazón Llenas mi corazón Madre de Dios Llenas mi corazón Madre de mi vida Llenos mi vida Llenas mi corazón Llenas mi vida Nena es mi corazón Nena es mi corazón